¡Suscríbete al canal! 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 bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí al costado de su arena GDL, vengan a probarlo. Hey, que tal a todos mi gente, este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDL, y que vayan y prueben esta hermosura mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones, ya lo saben mi gente, mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones.